En el segundo tema del colegio Humboldt, el día de ayer salieron varias notas, de pronto queriendo responsabilizar al gobierno. Es importante decir que el gobierno no tiene injerencia, el gobierno no tiene responsabilidad, porque es un asunto entre particulares. Ellos se han comunicado a esta secretaría y piden una reunión para poder explicar la situación, pero la situación es muy sencilla. Este conflicto se da entre la fundación y entre el colegio. Al parecer existe un convenio, un contrato que ya feneció y que la pretensión es actualizarlo, pero para que puedan actualizarlo necesitan convenir ciertas cláusulas, ciertas consideraciones, pero ese es un acuerdo entre la fundación y entre el colegio.